La verdad, la verdad, nos sirve el tratamiento, nos sirve el tratamiento. Hola, soy Galilei y estoy enferma. ¡Sexo! Es que me divorcié. Bueno, entonces estamos por ahí, ¿no? ¡Tema caliente! ¡No maté a lo Diego! ¡Diego! 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 ¡Diego te queremos en México, nene! ¡Hazle un hijo! ¡Hazle un hijo! ¡Hazle un hijo, viejo! Estoy subiéndome las botas, nena. Te bajaste de la bicicleta y te pusiste la bota, ¿no? Y me puse la bota. Andá como pedo de busto. Dios mío, te hubiera querido ver ahí en la ruta con la bicicleta, ¿no? Para quitarte la colera. ¡Diego! Ay, es que se hace argentinos. Me encanta. Aparte Diego es maravillosa, es su tipazo. Diego Torres con nosotros. Amigo, estás en una gira de promoción. Estamos hablando de una película así, caliente. ¿Voy a estar platicando así? Sí. ¿Voy a estar en una promoción muy intensa? Cuéntanos, qué bueno que estás en México. Bueno, muchas gracias. De verdad, una alegría venir a visitarlos. Tantas veces he venido a este lugar y me han tratado también presentando canción nueva que se llama Mejor que ayer. Muy románticas, muy bonitas. Pero hay unas canciones como esta, Mejor que ayer, que nos ponen, son canciones que nos ponen de buenas. Mira, esta canción tiene como un desarrollo detrás. En realidad habla de la derrota, ¿no? De dignificar la derrota y entender que en la derrota aprendemos. Claro. Que cuando amamos, sufrimos. Sí. Además de tener buenos momentos, pero cuando uno ama, sufre, ¿no? Sí, claro. Y en definitiva tenemos que transitar estas situaciones en la vida para después aprender, ahí es donde aprendemos, y salir adelante. Ese es un poco el desarrollo de... La resiliencia. Si no lo superas, la vida te lo vuelve a poner, y te lo vuelve a poner, y te lo vuelve a poner. Ay, amigo, siento que estamos en terapia grupal. Todo lo que escondas va a volver a aparecer. Terapia grupal. Siempre agrupal. Para ponerlo... Frase matona, Diego. ¡Ánimo! ¡Terapia grupal! ¡Ánimo! ¡Ánimo! Oye, amigo, regálanos un pedazo. Parece un grupo terapeuta. ¿Cuál es tu problema? ¿Vos qué adicción tenías? Hola, soy Paul. Hola, soy Paul. ¡Es al sexo! ¡Hola, soy Paul! ¡Hola, Paul! Yo vivo este grupo porque... ¿Cuál es tu adicción? Quiero sentirme mejor que ayer. ¡Bravo, Paul! Sí. ¡Ánimo! 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 ¿Podría escuchar un pedacito? Yo soy Tania. ¡Hola, Tania! Y te gustaría que nos cantaras un pedacito de Mejor que ayer. ¡Claro, Tania! ¡Claro, Tania! ¡Claro, Tania! Todos queremos que nos canses un pedacito. Dino, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu patología? Hola, soy Arad. ¡Viera, no le pregúntes! Hola, yo soy Arad. ¡Hola! Y estoy bien enfermo. ¡Bien enfermo, nene! Y nos gustaría que nos cantaras un pedacito de Mejor que ayer. ¡Toma el molesto! ¡Ah! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! Oye, ¿qué es tu nombre, güey? ¡Ay, no, ya! Este no sabe jugar. Y lo digo todos los días. Yo soy Raúl y estoy bien enfermo. ¡Hola, Raúl! ¡Hola, Raúl! A mí me cantabas el tema del color de la esperanza cuando sí estaba encerrado. ¿De qué te veas? ¡En serio, Raúl! ¡Ese era el tema! ¡Ánimo! ¿Y por qué te dejaron salir? ¡Ay! ¡Animo, Raúl! ¿Sabes cuándo cantamos a Raúl? La verdad, la verdad. Sí. ¡Nos sirve el tratamiento! ¡Nos sirve el tratamiento! Hola, soy Galilea y estoy enferma de... ¡Sexo! ¡Sexo! Es que me divorcié. ¡Ah! ¡Ah, bueno! Entonces estamos por ahí, ¿no? ¡Eh, eh, eh! Pero sí me gustaría que me cantaras también la de Mejor que ayer. Mi nombre es Diego. ¿Sí? ¡Sí! ¡Hola, Diego! Y yo soy adicto, muy adicto al chicharrón de queso. ¡Ah! Entendimos que otro es chicharrón. ¡También! ¡La Lola, la Lola! ¡Al chicharrón afectivo también! Todo tipo de chicharrón es mi adicción. Y estoy tratando de dejarlo y me cuesta mucho, por eso escribí esta canción. ¡Ah! Gracias. Escalona rápidamente. Yo sé, Andrea. ¡Hola, Andrea! Y soy adicta Diego. ¿Quieres escuchar mejor que ayer? Ok. Ay, gracias, Andrea. Ya se te va a pasar. Ay, hasta voy a llorar. ¡Sí, se puede, amigo! ¡Qué bonita canción! Mira, es que en tus canciones, cada frase que vas diciendo, nos volteamos a ver de... ¿Ve? ¿Le dije, güey? Ser feliz, no me voy a derrotar. Estoy didi-didi. Te caes y te levantas, ¿no, amigo? ¡Qué bonita canción! Es que hay veces que muchas cosas en nosotros atentan contra nuestra propia felicidad, ¿no? Nosotros mismos atentamos contra eso. Sí, sí, sí. Y, bueno, ni hablar nosotros que somos argentinos que vivimos del conflicto, que en cada esquina hay un psicólogo. Es como que si no tenés... Viste que hay gente que hay un vicio que si no hay un conflicto, no hay vida. No pasa nada. Claro. Sí, sí, sí. Pero se vale estar bien. Pero se vale estar bien. Claro, se vale. Está bien estar bien. Hasta en contra de nosotros. Y también es parte estar mal. Sí, sí. No, son como las estaciones del año, ¿no? No podemos llegar a la primavera si no pasamos por el invierno. Qué lindo estuvo eso, ¿eh? ¡Pare, Pare! ¡Anótalo, por favor! ¡Anótalo para la siguiente canción! ¿Cómo vas a acabar el año, Diego? Después del invierno siempre llega la calma. ¿Su siguiente canción? Es un comedia. Así nacen las canciones. Así es. ¿Cómo vas a cerrar el año? Voy a cerrar el año, bueno, ahora viajando, terminando la gira y después reuniendo en familia las fiestas y, bueno, y deseando que el año que viene nos traiga buenas cosas, ¿no? Por favor. Así será. Y que todos estemos curados. Sí. Y cuando vuelva a visitarlos. ¡Ay, yo no! Por favor. ¡A mí déjame a chi! Vos vas a morir ahí en el sexo, es tu terreno. Lo mío es el chicharrón, lo tuyo es el sexo. Por eso nos hacemos unos tacos de chicharrón. Pues en el sexo sale el chicharrón. Vélate, es que estamos platicando, es decir, tema caliente, tema caliente, hablando de temas calientes, de una película que hiciste, que estábamos platicando ahorita con el negro, nos tienes que decir el lugar, exacto. ¿Cómo se llama la película? La película se llama Dime lo que quieres. Dime lo que quieres. Dime lo que quieres, está en VIX, en la plataforma, con grandes actores de acá, con, bueno, Tony Dalton, Manolo Cardona, Stephanie Cayo. Es que también nos encanta verte en esa faceta de actor. Y ahí me llamaron para ser el rey del swing. ¿Pero no sabes qué? ¡El rey del swing! Porque si nos organizamos, cubamos todos. Además, ¿sabes qué? Haces un gran papel de verdad, eres muy, muy buen actor, porque la comedia es muy difícil. Y también, ¿no lo has visto en drama también? Es que yo te... Pero la comedia se te da, digo. Pero la comedia está muy bien. De una manera muy sencilla, muy orgánica, se te da la comedia. Sí, sí, me encanta la comedia. Hasta dan ganas de entrarle ahí, fíjate. No, no, es que no es fácil, no es fácil la comedia y me encanta, me encanta. Creo que la posibilidad de trabajar como actor es buscar diferentes personajes, diferentes registros, tonos y ese es el lindo desafío, ¿no? Sí, muy padre, muy bien. Qué bueno tenerte con nosotros.